Hola chicos, física 36 bis Vamos, que del 36 lo que tenías programado se me ha quedado a medias, digo para que no se cansen y puedan descansar un ratillo el 36 siguiente lo continúo en otro llamado 36 bis Dice que un anuncio luminoso de una cervecería, por ejemplo está colgado en una pared de la siguiente manera aquí han puesto un tubo fuerte de hierro y han colgado el cartel cerveza pero para que esto no se doble entonces el dueño ha puesto así un cable también ha agarrado aquí a la pared y este cable tira con 30 grados vamos, una cosa totalmente lógica y común en muchísimas calles dice que el tablero pesa 400 newtons 400 newtons es decir, unos 40 kilos es decir, unos 40 kilos caramba, si le caen algunos en la cabeza puede causar daños mayores así que hay que asegurar bien esto y vamos a calcular qué fuerza hace el hierro y qué fuerza hace el cable qué fuerza hace el hierro y qué fuerza hace el cable estos 400 newtons que se supone que estarían aquí mira, aquí representados 400 newtons del peso puesto que es una fuerza deslizante puedes coger el punto de aplicación y ponerlo aquí ponerlo aquí ponerlo aquí ponerlo aquí ponerlo en el mismo cartel nosotros lo hemos puesto aquí que es donde nos viene bien para descomponer esta es la resultante que tenemos que neutralizar ¿cómo se neutraliza esta? con otra igual de sentido contrario si esto son 400 aquí tendríamos menos 400 o bueno, si esta la quieres llamar negativa a esta positiva sería lo mismo entonces, esta esta ha salido de dos fuerzas ¿cómo la descomponemos? es decir ¿cómo sacamos? esta es la resultante ¿dónde están sus hijas? ¿dónde están sus hijas? pues veramos este cable tú imagínate que lo colocaste tú y que cuando lo estabas colocando con una escalera todavía no lo habías agarrado aquí ¿hacia dónde tienes que tirar tú del cable para engancharlo a la pared? ¿hacia dónde? hacia aquí ¿qué significa? que la fuerza se está haciendo hacia aquí o sea que este cable está tirando hacia aquí y imagínate que el cable ya estaba puesto que es el mismo cable que colgaba el bulto entonces tú desde aquí te pones con el palo a separar el cartel lo está separando de la pared ¿hacia dónde haces la fuerza? hacia la pared ¿no? traerías el cartel para aquí la haces hacia allá ah la haces hacia allá pues si esa fuerza deslizante por el por el tubo tiene el punto de aplicación aquí es que tú la estarías haciendo hacia aquí es decir que ya sabes que el palo que digamos trabaja a compresión porque ¿qué le hace el cable y el peso? ¿qué le hace al al poste? esto lo está comprimiendo lo está haciendo así de normal que al ser fuerte no se deja encoger no se deja comprimir que por eso decimos que trabaja a compresión al revés la cuerda la cuerda trabaja así trabaja así es que si trabajase así se doblaría ¿eh? pero si trabaja en tensión entonces decimos que trabaja a tracción la cuerda trabaja a tracción y el tubo trabaja a compresión a compresión y estas son las fuerzas que darían esta va a ser la resultante entonces si esta va a ser la resultante pues veamos tienen que pasar las paralelas tienen que pasar por ahí coloqué la paralela de esta pasaría por aquí y esta pasaría por paralela con esta pasaría por ahí bueno no está mal no está mal mira este ángulo de 30 es lo mismo que este porque paralelas entre paralelas determinan los mismos dos paralelas entre dos paralelas determinan los mismos ángulos ¿ves? resultante que es la neutralizante del peso y nos dicen con qué fuerza trabaja cada una o sea esta fuerza cuánto vale y esta fuerza ¿eh? esta fuerza que sería la otra estas serían las dos resultantes esta y esta con nuestro ángulo de 30 dibujaremos aquí otras 30 que tenemos el triángulo equilátero 60 60 60 y 60 luego si esto es 400 si esto es 400 esto que es 400 más 400 800 pero esto es el lado del triángulo o sea que es igual que esto luego esto vale 800 y si esto vale 800 es que esta vale 800 ¿está usted seguro de lo que dice? o sea que para tener un cartel que pesa 400 ¿hay que tirar de aquí con una fuerza de 800? entonces se desperdicia bueno hay cosas que merecen la pena porque si pones el cartel aquí pegado no lo vería nadie sin embargo lo ha sacado encima de la calle y lo estarán viendo mucha gente caramba 800 hay que tirar de aquí el doble de lo que pesa y este tubo ¿qué fuerza de compresión está aguantando del cable? él está haciendo esta fuerza entonces diríamos si esto vale 800 y esto vale este cateto mira en este triángulo por ejemplo rectángulo hipotenusa cateto conocido que es de 400 nos queda por conocer este que vamos a llamarle x que es la fuerza que queremos saber ya sabemos la de 800 ahora esta entonces tendremos hipotenusa al cuadrado 800 al cuadrado menos cateto al cuadrado 400 al cuadrado igual a nuestro x al cuadrado que sería 8 por 100 al cuadrado sería el 8 al cuadrado por 100 al cuadrado 8 al cuadrado 64 100 al cuadrado 4 ceros 1, 2, 3 y 4 menos 4 por 100 al cuadrado pues el 4 al cuadrado y el 100 al cuadrado 4 al cuadrado 16 100 al cuadrado 4 ceros que son 10.000 igual a x al cuadrado 640.000 menos 160.000 640.000 menos 160.000 0, 0, 0, 0, 0 6 a 14 8 1 y 1, 2 a 6 4 480.000 raíz cuadrada porque raíz cuadrada de esto sería igual a raíz cuadrada de esto es decir a x ¿cuánto es la raíz cuadrada de esto? bueno pues hombre vamos a hacerlo y así rapidamente rapidísimamente pero vamos a hacerlo se partían de dos en dos órdenes empezando por la derecha y se nos quedaba este cogemos el cuadrado perfecto de los números naturales más próximo a 48 el 49 que es uno más es el 7 entonces ese ya nos habríamos pasado si pongo a 7 porque 7 por 7 sería 49 así que ¿cuál es el anterior? el 6 6 por 6 36 restamos y decimos de 6 a 8 2 de 3 a 4 1 bajo el periodo siguiente y se me queda esto y aquí bajo el doble de la raíz parcial que tengo añado aquí un fantasmilla una vez pegado al 12 y otra vez sueltecito para decir 121 multiplicado por tiene que ser más pequeño que esto con lo cual para hacer un cálculo si tenemos que separe que taparía yo aquí dos dígitos y aquí taparía 2 se quedaría 12 entre 1 12 entre 1 a 9 ¿cabrá a 9? no no cabrá porque me voy a llevar muchas bueno pero vamos a ver oye 129 por 9 9 por 9 81 llevo 8 9 por 2 18 y 8 26 llevo 2 y 9 por 6 perdón 9 por 1 es 9 y 2 11 ah pues sí que cabe a ver si lo he hecho bien 9 por 9 81 9 por 2 18 y 8 26 llevo 2 9 por 1 es 9 y 2 11 resto porque si que ha dado menor de 1 de 1 a 10 9 llevo 1 y 7 a 10 3 llevo 1 y 1 a 2 0 y 1 a 2 0 bajo el periodo siguiente el 9 sube y entonces ahora bajaría el doble de lo que hay aquí 69 el doble 2 por 9 18 2 por 6 12 y 1 a 13 sería 1.381 por 1 1.300 si multiplico por 2 1.300 sería 2.600 si multiplico por 3 no cabría es decir que esto daría 692 y pico esto te lo hace muy rápido una calculadora y espero no haberme equivocado así que 800 newtons por aquí y x que estaría tirando hacia allá también con muchos más newtons de lo que pesa el cartel con 692 con 692 newtons en fin eso es lo que nos ha dado el asunto del cartel de la cervecería venga hasta otro lo que nos ha dado